Música Hola amigos de youtube Aquí Chi y Sara Ha En un nuevo video Para el canal Hoy estamos en un nuevo video De como describir Minecraft De computablemente gratis Una cuenta normal, obvio que no premium Asi que bien Empecemos Primero nos llegamos a esta pagina Llamada darklbprojects.net Que dejo en la descripción Llegamos aquí en Descargas a Minecraft Launcher Ya que entraríamos aquí Nos digan las novedades Nos seguimos hasta aquí Aquí nos digan Orquisitos Un giga de ram ¿Dónde está? Aquí Entramos aquí a propiedades Y nos fijaríamos No, aquí no es Propiedades no Soy ingenio Propiedades Aquí nos diga tal Aquí nos diga Memoria ram Dos gigas Ok Java 7 superior Iríamos Iríamos y buscaríamos Si tuviéramos Java Ok Lo tenemos Windows Mac O Linux Aquí en este caso Estoy en Windows 8 Ok Luego tendremos 300 megas De disco duro Y ahora si nos Llegamos al sistema Y aquí nos Ocuparemos Tener una cierta cantidad Siempre cuando Cumpla con los requisitos Podremos seguir Y ahora le pondremos Aquí descargar Para Windows Nos llevaría Una página Ok Vean Yo voy a eliminar Creo que tengo Aquí un espaldo De mi Minecraft Versiones Así que Lo voy a eliminar Para que Vean la instalación Limpia Ok Bien Ya lo abogamos El Minecraft Ahí tenemos La carpeta Ok Seguimos Esto Sigo grabando Perfecto Ok Saltaríamos Publicidad Para empezar Les digo Que Esto no es Mío Esto es la página De Dark LV Para que no digan Que me están Dando dinero Y aquí Nos descargo El Minecraft Punto X Lo dejaremos Aquí Ok Esperamos Que se nos descargue A ver Sirve Desde Windows 7 Hasta Windows 10 Con este método Con este método Con este método Ok Ok Perfecto Perfecto Lo llevamos a descargas Y si no Si no Llegamos a su buscador En descargas Ok O cuando terminaba De descargarse Simplemente aquí Le pica Ollamos A ver Al finalizar Ok Esto es traumante Descargas A ver Ahora si ya Nos seguimos Aquí a mostrar En carpeta Nos entra vía Ok Le pica Y vean Ya inicia vía Pondrían aquí Según su idioma Yo pondría Español Ok Ok Ya está vía Pondríamos Un usuario No deja Entrar Creo que Con Minecraft Premium Aquí Ok Inicia Sación Configuración Cambiar skin Si es que quieren No es obligatorio Yo pondría Creo que Por aquí Tengo mi skin Descargas Esta Open Cambiar skin Ok Yo la guardé vía Ok Hago aquí Nos iríamos A editar Perfil Y aquí Pondríamos La versión Que 1.9 Le pondríamos Jugar Se nos Estaría Descargando El Minecraft Ok Ok Soporte De skins Y capas Ok Minecraft Soporte De todas Las versiones Directos Gira Gira el nombre De usuario Basado en el launcher Original de Mohank Soporte para los mods El lenguaje Y es gratis Porte Para el snatch 1.9 Actualizando Mejor Es internas Ok Se ve que Si quieren Comprar El Minecraft No hay problema De que Entra En Minecraft Punto Net Y lo Compran Pero Otra Estoy Enseñando Cómo Escribirlo Gratuitamente A petición De Déjenme Ver Youtube V Ay no se ve En chino Ok Ahí está A petición De En el video De ver Películas De Esta Va lenta Porque Estamos Escribiendo El Minecraft Lo sé Ya va mejor Porque Está a punto Entretenido Ok Descarguemos El video Cheese Ay Madre Dios Ok Lo buscaremos Ahí Nos dirá Que ya está Lanzándose Pero Vemos Despasar Un poquito Más Si Hay un poco De Si tienen Un buen Internet Aquí Nos insería Nuestro Minecraft 1.9 Aquí Lo estaría Ejecutando Y este Video Es por Petición De Ay Gracias No me Pergunten Ya Ya lo sé No diga Nada Cuántos Subs Somos Ya Ya somos 44 En el canal Entonces Ya estaba Aquí Por ejemplo Vamos a crear Un nuevo mundo Ok Lo voy a hacer Default Ok Vamos a crear Por ejemplo Aquí Aquí está Tu petición Cómo Descargar Minecraft De compu Completamente Gratis Obvio Que es Una Cuenta Normal No Una Cuenta Premium Luego Otra vez Servidores De Minecraft 1.9 No Premios Para el Canal Así Que Esto Se va Todo Por Este Video Aquí Ya Que Ya Terminado Podríamos Seguir Si es Que Seguir Abierto Se Mostra Que Se Nos Genera Un Nuevo Mundo Si Pregúnteme Por Que Se Genera Muy Lento No Nunca Pregunta ¿Por qué Se Genera Así De Lento Ah Es Porque No Tengo Lefty Pain Y Estoy Grabando Mientras Genera Un Mundo Ah Ya Ahorita No Méndigo Video Ya Me Pongo Ahorita No Cargar Méndigo Te Bueno O Lo Mato Ok Que Pogás Mosa Que Fui Pando Mucho Así que esto sería todo por este video Recuerden darle un like y suscribirse al canal Si os ha gustado este video Vamos por los 50 subs Sé que podemos Con su apoyo Sé que lo logramos Así que hasta la próxima